Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy vamos a tener un video especial. Este video va a ser específicamente de agradecimiento por el año 2016. La verdad fue un año increíble que tuvimos, hicimos muchas cosas, tuvimos grandes avances. Entonces voy a aprovechar para comentar algo que me han preguntado mucho, que es del pasado, el presente y el futuro de este canal. Entonces muchos a lo mejor ya lo saben, otros tal vez no. Yo soy Marco, soy médico y después hice un doctorado en neurociencias. Me encanta dar clases y la medicina y la fisiología y la salud es de lo más importante, lo que más me gusta en el mundo. Entonces yo estaba, durante mi doctorado estábamos dando clases en una universidad de neurofisiología y empezamos con esta idea de las clases que ya dábamos, que les servían a nuestros alumnos. Pues siempre quedan dudas, hay que repasar. Entonces subíamos la información a YouTube y por supuesto nuestros alumnos podían acceder a ella, repasar, ver que se les había olvidado, etc. Tuvimos una buena respuesta, les estaba sirviendo mucho y empezamos a ver cómo personas y estudiantes de medicina de otras universidades también se sumaban y les gustaba mucho. Y luego vinieron psicólogos, personal de enfermería, veterinarios, más y más personas de salud. Entonces nos gustó mucho la respuesta, empezamos a subir información de otras áreas de medicina, de fisiología, del corazón, etc. De nuevo con una muy buena respuesta, les gustaban mucho, nos dejaron comentarios muy, muy padres, muy positivos. Y después incluso personas que no estaban en el ámbito de la salud, que simplemente acudían porque tenían dudas o porque estaban preocupados o algo les había pasado. Y a veces encontraban en estos videos complejos, muchas veces, información a la que se aferraban y que les servía. Y por eso empezamos otra sección de los videos de qué es, que están diseñados específicamente para la gente que no es del área médica, la gente común, la gente que no tiene esta formación. Muchas veces ni siquiera que tengan tantos estudios. Y justo el propósito era que cualquiera que pudiera entrar a estos videos, se podía llevar información útil para ellos, que los dejaran tranquilos, que les hacían entender qué estaba pasando con ellos o con las personas que amaban que estaban enfermas. Y también muy importante que se vean cómo prevenir esa enfermedad y cómo protegerse. Y de nuevo la respuesta fue muy buena. O sea, empezaron a entrar más y más en estos videos, hasta que el video de neumonía es el video más visto del canal y ha recibido muchos comentarios muy positivos. Y entonces también generamos o tenemos el ideal de crear este reservorio de temas y de información que le sirvan a todo mundo para proteger su salud, a los médicos para formarse y a las demás especialidades del área de la salud para dar un mejor servicio y dar una mejor atención. Ahora, ese fue el pasado. ¿Cómo nos fue específicamente este año 2016? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Vamos a revisarlo. Y ahora el 2016. ¿Qué tal estuvo este 2016 que ya se nos fue? Pues fue un año increíble verdaderamente. O sea, creció muchísimo el canal, creció 124 por ciento. Este año solamente pasaron 6 millones 736 mil 139 minutos viendo este canal y nos vieron casi un millón de veces. Yo sé que hay videos, perdón, canales inmensos que a lo mejor los ven un millón de veces al mes. Sí, pero yo estoy seguro que cada una de estas visualizaciones es lo que me gusta imaginar y pensar. Y algo que ustedes me han dicho es que muchas de estas visualizaciones le cambiaron la vida a las personas. Se fueron de este canal sabiendo más de ustedes, sabiendo más de cómo cuidar su salud o la de los demás. Y eso para mí significa un mundo. Y 11 mil personas se unieron solamente este 2016 a este canal y a esta gran comunidad. Entonces 11 mil personas me parece que ahora también están en esta misión por cambiar el mundo y hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar con mayor educación, mayor salud, mayor bienestar. Ahora también tuvimos comentarios que francamente fueron muy motivadores, incluso conmovedores. Tuvimos primero personas que visitaban el canal con esta intención de aprender más, de saber más para ser mejores en sus prácticas de salud y en su trabajo. Tuvimos desde intérpretes que trabajaban en los hospitales que les ayuda esta traducción entre español y el inglés. Tuvimos personas que encontraron aplicaciones gracias a nuestros videos y ahora cuidan mejor su corazón y que por supuesto ven los temas para sus clases y espero les vaya mucho mejor. Psicólogos de las áreas clínicas vinieron al canal para aprender más. Les gustaron estudiantes de medicina. También tuvimos a personas de otros países desde Chile que nos visitaban, por ejemplo, personal de enfermería. Personas que se dedican a la tecnología médica en Chile también, paramédicos en Argentina y por supuesto ya personas que se han convertido en amigos míos personales y del canal. Muy buenos médicos, muy buenas personas como José. Un saludo, José. Tuvimos mensajes también que personalmente me conmovieron mucho, de personas que acudían en sus peores momentos desesperados o tristes, deprimidos, que les habían dado noticias realmente muy malas. Y exponían su corazón, exponían su alma y acudían a mí y al canal y a toda esta comunidad tan padre que hemos hecho en la que no solamente yo les ayudo sino también otras personas contestan sus comentarios o les dicen que están ahí para ellos. Y eso es algo que realmente creo que hemos ayudado directamente a cómo viven estas personas. El dolor de una persona que está sufriendo, ya sea porque está enferma, ya sea porque le dijeron que tiene una enfermedad terrible o ya sea porque un familiar está muy enfermo, es un dolor muy muy grande que seguramente muchos de nosotros lo hemos sentido y nos ha tocado de alguna manera. Y es difícil, es difícil entender, es difícil entender la carga tan grande que estas personas llevan y la carga tan grande que ellos nos estaban compartiendo. Pero el ver que yo dentro de lo que puedo y también otras personas que a lo mejor no tenían nada que hacer ahí o que no ganaban nada, es algo realmente conmovedor y que le cambia la vida a las personas y me cambia la vida a mí también en muchos sentidos. Dentro de la plataforma también tuvimos grandes cooperaciones, subimos dos videos con TEDx, estos son en inglés pero tienen subtítulos en español y nos permitía hacer de una manera accesible, divertida, muy muy rápida, explicar con dibujos animados y con animaciones temas interesantes. Por ejemplo, por qué nos sentimos mal cuando estamos enfermos y cómo es que el cerebro puede saber cuánto tiempo ha pasado. Este año que viene también seguiremos haciendo videos con TEDx y con algunas otras personas. De los otros que pudimos cooperar fue con Álvaro, a quien también le mando un gran abrazo allá en España, temas de psicología, especialmente trastornos de ansiedad y con Gunther que también participamos e hicimos este video del sistema del complemento. Ambos excelentes canales, espero que puedan visitarlos y que nos ayudan mucho a complementar el contenido que nosotros estamos subiendo. Muy bien, ¿y ahora qué va a pasar este año 2017? Habrá notado, he bajado, he subido no tantos videos últimamente. Esto es porque tengo un trabajo y este trabajo no me permite subir con tanta frecuencia como quisiera, pero YouTube, no puedo vivir de YouTube. Voy a tratar de subir la mayor cantidad de videos posibles y vamos a meter otros formatos que a lo mejor son más cortos, pero también muy importantes como noticias relevantes para los médicos y noticias relevantes de salud para todo el mundo. También vamos a continuar con los cursos. Vamos a seguir dando el curso de manejo médico del dolor y esperemos abrir un curso para pacientes que ya sea en línea o presencial. Y también esperamos publicar más libros y publicar más artículos en este 2017. Pero siempre, sépanlo, vamos a seguir aquí en YouTube. Cada vez que ustedes ven un video, lo utilizan ya sea para estudiar o para saber qué les está pasando a ustedes o a un ser que aman, ya sea que se lo manden a alguien que quieren para explicarle qué está pasando y que se sienta tal vez acompañado, tal vez un poco más informado, tal vez se pueda proteger. Nos están ayudando a crecer más y más esta comunidad de ya más de 17,500 personas. Cada una de las personas que se une, les agradezco muchísimo. Siento verdaderamente que cada video que estamos viendo, cada persona que se une, estamos cambiando lentamente al mundo y estoy seguro que va a llegar a un punto en el que el impacto que podamos tener en la prevención de estas enfermedades, en el tratamiento y en el bienestar de las personas, va a ser inmenso, ustedes y yo. Y por eso les agradezco muchísimo. Sigan compartiendo nuestros videos, sigan viéndolos, sigan comentando. Agradezco cada una de su participación y de sus intervenciones, a los nuevos y a los amigos que ya tenemos aquí. Y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan la información.